¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un guiso de bonito y patata. Vamos a preparar un chorro potún cántabro. Lo que es lo mismo, una receta típica de Cantabria, más concretamente de San Vicente de la Barquera. Se parece mucho a Marmitaco de bonito o a la Marmitaco de bonito, con alguna diferencia. Tenéis que ver el vídeo de esta final porque ya veréis que le vamos a poner. Como siempre, antes de ver la receta, os enseño los ingredientes. Y os recuerdo que también los tenéis escritos en la caja de descripción. Voy a preparar una receta para 4 personas. Para ello voy a utilizar unas 6 patatas medianas. 600 gramos de bonito, por supuesto, bonito del norte. Como veis, ya limpio. Una cebolla roja. Como estas son pequeñas, voy a utilizar dos. Un pimiento verde italiano. De forma opcional le podemos añadir un par de cucharadas de tomate natural triturado. Esto realmente es opcional, aunque luego nos va a quedar con más color el guiso. Además, necesitaremos aceite de oliva, sal, agua o caldo de pescado y además, como veis aquí, palo. Empezamos picando la cebolla en trozos más bien finos. En una cazuela, en una sartén amplia, vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva. Vamos a añadir la cebolla que hemos cortado en trozos pequeños. Y añadimos una pizca de sal y vamos a dejar a fuego bajo que la cebolla se vaya pochando poco a poco. Tiene que quedar muy pochadita, pero sin que llegue a quemarse. Por eso os digo, esta es una de las partes fundamentales del zorropotún. La cebolla muy, muy pochada. Así que con calva la vamos dejando y moviendo de vez en cuando. Mientras se nos pocha la cebolla, que como ya os he dicho, nos va a llevar un rato. Vamos picando, en este caso, el pimiento. Un pimiento verde italiano. Le quitamos las semillas y vamos a cortar en cuadraditos medianos. Así. Y lo reservamos. Pelamos las patatas. Y después de pelarlas y lavarlas, vamos a chascarlas. Para chascarlas, con la ayuda de un cuchillo, empezamos a cortar y rompemos. Así. Cortamos un poco y rompemos. De esta forma, la patata va a soltar el almidón. Y para este guiso nos va a quedar perfecta. Ya sabéis. Cortar un poco y romper la patata. Y las vamos a reservar también un momento. Ahora vamos a cortar el bonito en cuadrados de bocado. Y si tuviera alguna parte con espinas o con sangre, la vamos a quitar, como es el caso aquí. Y como os he dicho, vamos a cortarlo en cuadrados. Tampoco que sean muy pequeños, pero como de bocado. Yo creo que así, de este tamaño, perfecto. Después de un buen rato ya tenemos la cebolla. Fijaros, está muy pochada, muy doradita. Es importante que no se queme. Así es el punto que tenemos que conseguir. Una vez que la tenemos así, vamos a sacar la cebolla y a quitarle el exceso de aceite. Es tan sencillo como poner así la sartén. Ponemos la cebolla así. Y así en caliente el aceite se va a quedar en la parte de abajo. Vamos a quitar ese aceite y reservamos la cebolla. Aquí tenemos la cebolla y el exceso del aceite. Vamos a aprovechar la misma sartén para añadir unas cucharadas de tomate natural triturado. Vamos a dejarlo como 5 minutos, que se vaya cocinando. Así. Mientras tanto, ponemos a cocer las patatas. Las cubrimos con agua, tan solo cubrir. Y le añadimos los pimientos cortados. Una pizca de sal y vamos a dejar que se cocine el conjunto unos 30 minutos aproximadamente. Hasta que las patatas estén tiernas. Y después de unos 5 minutos aproximadamente, como veis, ya tenemos el tomate. Ahora tenemos dos opciones. Podemos echar tanto la cebolla como el tomate así directamente a las patatas o triturarlo. Yo lo voy a triturar. Añadimos tanto la cebolla como el tomate al vaso de la batidora o también podemos hacerlo con el pasapuré. Vamos a añadir un cazo de hervir las patatas que se están cociendo. Uno o dos. Y ahora ya lo trituramos bien. Desespumamos las patatas. Es decir, vamos a quitarle esta espuma que tienen por aquí. Y le vamos a añadir la cebolla y el tomate que habíamos triturado. Así, aprovechamos todo. Dejamos que se siga cocinando el conjunto. Eso, hasta que las patatas estén tiernas. Pues ya tenemos las patatas cocidas. Están tiernas. Fijaros. Vamos ahora a añadir sal al bonito que teníamos cortado. Añadimos el bonito a las patatas. Así. Mezclamos un poco. Así. Fijaros que pinta ya tiene. Y cortamos el pan del día anterior en rebanadas. Vamos a colocar las rebanadas de pan encima. Así. Movemos un poquito. Y vamos a dejar al fuego. A fuego medio. Tan solo dos minutos. Ahora apagamos el fuego. Lo retiramos. Que en mi caso es vitrocerámica. Vamos a que repose unos minutos. Y ya lo tenemos listo. Tras el reposo, lo tenemos listo para servir. Pues nada, aquí tenemos este zorro potún. Espero que os haya gustado. No sé si conocéis esta receta. Y el toque del pan. Que a mí me ha sorprendido muchísimo. Tenéis que probarlo porque estoy segura que os va a gustar. Y nada, como os digo siempre. Que espero que os haya gustado la receta. Ánimo a que compartáis. Y a que me dejéis un like. Y a aquellos que todavía no estéis suscritos. Animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito. Con otra nueva receta. Chao. 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 ¡Gracias!